Los senadores Alberto Espina y Francisco Chaguán visitaron al ministro de justicia Felipe Bulnes con el propósito de solicitar el envío de un proyecto de ley que crea una institución que provea de asistencia jurídica gratuita a las víctimas de delitos. Cesar Iribarren tiene más detalles de esta noticia. Si bien se han mostrado satisfechos con varios aspectos del actual sistema procesal penal a 10 años de su puesta en marcha, para los senadores de Renovación Nacional, Alberto Espina y Francisco Chaguán, todavía faltan algunos puntos orientados a una protección más eficaz y eficiente hacia las víctimas de delitos. Si bien destaca la labor cumplida por el Ministerio Público en la persecución y sanción a delincuentes, los legisladores concurrieron al Ministerio de Justicia para reunirse con el titular de la cartera, Felipe Bulnes, a quien solicitaron elaborar y enviar un proyecto de ley que crea una defensoría penal gratuita para las víctimas de delitos. Según informó el senador Francisco Chaguán, el secretario de Estado se mostró de acuerdo con la idea de enviar una iniciativa legal para crearla, ya que los legisladores le manifestaron su disconformidad con la existencia de una representación jurídica sin costo alguno, solo para los autores de delitos, dejando en desamparo a las víctimas. Creemos que hoy día las víctimas están en la completa indefensión. Hoy día los diputados tienen defensa jurídica garantizada por el Estado. Por otra parte tenemos la Fiscalía, que está encargada de la protección de la acción penal. Y sin embargo tenemos que las víctimas hoy día están en la completa indefensión. En ese mismo sentido, el Ministro de Justicia, Felipe Bulnes, nos ha señalado realmente la posibilidad cierta de mandar en las próximas semanas un proyecto de ley que garantice la defensoría jurídica a las víctimas, lo que va a ser un tremendo avance justamente para terminar con la sensación de impunidad que existe en nuestro país. Si bien la Fiscalía tiene como función exclusiva la investigación de los delitos y la persecución de sus autores, no es suficiente para el legislador, porque la institución persecutora puede establecer elementos para inculpar o exculpar, lo que conlleva que las víctimas sin recursos no puedan contratar a un abogado y se sientan desprotegidas jurídicamente. Una iniciativa legal para crear una defensoría penal gratuita para las víctimas, similar a la que tienen derecho los imputados, debería ser enviada al Congreso en las próximas semanas. Y de concretarse, todas las partes de un proceso penal contarían con la representación de un abogado totalmente gratuito.